La verdad que siempre con los remates con cierta adrenalina, porque nunca tenés la certeza de cómo van a estar, pero con la seguridad de haber seleccionado un lote de potrancas por parte de la asociación muy buenos, de buena genética, de buenos desarrollos, lindas potrancas y variedad de varios giradores, o sea que creo que va a ser un buen remate. Este año no solo fui yo a refugiar ejemplares, sino también fuimos con Santiago Ballester y con Diego Lafuente a ver caballos, o sea que ellos colaboraron también en la selección, bien, y eso, digamos, da mayor seguridad en la selección, porque es más gente que mira caballos para seleccionar y lograr un remate que, un poco como lo está exigiendo el mercado, cada vez de mayor categoría, de mejores caballos, y es un evento que sin duda que todos los años uno está con tensión y ansioso por que pase, pese de haber hecho los mejores esfuerzos para seleccionar la mejor genética en una variedad de criadores que presentan acá sus productos.